¿Te parecen bien las cosas en Cuba como están actualmente o crees que hay que democratizar nuestra patria? No, Cuba está muy mal en estos momentos como se encuentra y la patria necesita un cambio y una democracia, pero ya. ¿Y para alcanzar esa democratización, para liberar a Cuba, se puede alcanzar sentado en la casa esperando que suceda solo, que se dé de manera espontánea o hay que luchar para lograrlo? No, 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 hay que luchar pacíficamente, pero hay que luchar. No se puede estar sentado en la casa esperando que llegue un cambio, que llegue una liberación para el pueblo de Cuba, porque si no, nunca lo vamos a lograr. Hay que estar luchando constantemente, pacíficamente, en contra de la dictadura que tenemos en estos momentos. Dijiste pacíficamente, entre la lucha no violenta y la lucha violenta, ¿cuál es la que se debe emplear? ¿Cuál es la que puede dar buenos resultados y con la que podemos democratizar a Cuba? No, con la lucha pacífica, porque es la que va a engendrar al pueblo a que se quite el miedo y no se le va a temorizar con violencia en las calles. ¿Crees que si la mayoría de la población aún tiene miedo unirse a la oposición pacífica, aún tiene miedo luchar por sus derechos y libertades, ¿tú crees que se atrevan a levantarse en armas contra la tiranía? No, no, levantarse en armas no, porque eso engendra violencia y engendrar violencia del que va a sufrir el pueblo. Se va a derramar mucha sangre y no se va a lograr lo que se quiere en sí. ¿Y tú crees que alguien tenga éxito? ¿Tú crees que si ahora, por ejemplo, 10 personas se arman y atacan al régimen, aunque lo hagan de la manera más a los Sun Tzu, más de guerrilla, aunque lo hagan de manera muy astuta, muy inteligente, ¿tú crees que duren mucho sin que sean capturados, fusilados o condenados a cadena perpetua y que con ellos aterroricen aún más a la población? ¿Tú crees que puedan durar mucho enfrentándose a la tiranía de corte totalitario? No le veo, vaya, el más mínimo duramiento. Yo creo que eso no va a durar nada para que eso fracase. La inmensa mayoría, tú que conoces a tu gente, tu barrio, la inmensa mayoría, ¿está a favor del cambio pacífico o violento? Bueno, hay personas que se te acercan y dicen que hay que tomar las armas, pero la mayoría de las personas están de acuerdo con la lucha pacífica, porque con esa es con la que se ve que va a lograr un cambio. ¿Eso que hablan de tomar las armas? ¿Conoces alguno que la haya tomado? No, ninguno. Ninguno la ha tomado para... ¿Y crees que la van a tomar? Jamás y nunca en la vida. Ellos dicen eso porque no están en la lucha pacífica y no conocen qué es lo que es de verdad democratizar un pueblo sufrido. ¿Tú creerías en alguien que desde fuera de Cuba exhorte o incite a la lucha violenta y nunca haya luchado ni siquiera pacíficamente? Que si me está engendrando la violencia, veo que no quiere una democratización para Cuba en llevarme y llevar al pueblo a generar violencia en la calle. ¿Tú crees que da buen ejemplo quien manda hacer y no hace? No, no da buen ejemplo el que manda hacer y no hace. Yo veo más bien que el que manda hacer es el primero que tiene que estar al frente, en la cabeza, para que vea qué es lo que se hace bien.